Este video va dedicado a los teóricos de los antiguos astronautas que afirman con mucha severidad que no es posible medir un electrodo de puesta a tierra en un edificio de departamentos porque hacen falta como 50 electrodos más en paralelo para poder hacer la ecuación. Así que vamos a conectar este electrodo a una cañería de agua, en este caso la cañería de agua de la entrada de suministro al edificio con este cable y vamos a medir con esta pinza de medición de tierra para ver si es verdad lo que dicen estos señores y veamos qué valor obtenemos, ahí lo tienen 14,1412, ahí está estabilizado, después vamos a ver en otro video cuánto es el valor real para ver si esto está bien o si está mal, pero para que mientras tanto se vayan entreteniendo observen, esta es la formulita, da menor a 40 toda esa suma así, entonces ya está, déjense de joder, funciona. Saludos a todos.